La primera acción de Suyana de ataque Pasó la pelota por Lugo Hace cosas sencillas Lugo Y lo difícil en el fútbol a veces es hacer justamente eso Las cosas fáciles Mete tres jugadores en el área para acompañar a Perlaza Llega Reyes, llega Canela Canela le queda para la zurda, busca el segundo palo No había llegado Suyana No había pisado el área de Laurits Pero en la primera que lo hizo mostró Que tiene ideas más claras a la hora de atacar